EXCLUSIVO D&J, Catamarca, Argentina Palma Charipa Palma Charipa Que se burla El que no hace palma se paga el escabio El que no hace palma se paga el escabio El que no hace palma se paga el escabio El que no hace palma se paga el escabio Trapa el piso Pon de cuatro que yo te aviso Trapa el piso Pon de cuatro que yo te aviso Trapa el piso Trapa el piso Vete en el perreo que te va PUN hears una punk i te gusta laiesz y te rompo el cunt Ekir진 komb Y te rompo el Y te rompo el Y te rompo el Aaaas To, to punto, to, 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 jt. DJ, planotecista, planotecista Y vino sin palma, palma, palma Y vino sin palma, no vino a la fiesta Toda las perras le dan para abajo Toda las perras, le dan, le dame Todas las perras le dan para abajo Todas las perras le dan, le dan para abajo Quiero que esta noche te portes muy mal Ese es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ese es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te amposa con todo esa cosa Te baila, te mueve, te baila, te mueve Te baila, te mueve, te amposa, te amposa Te baila, te mueve, te baila, te mueve Te baila, te mueve, te amposa, te amposa Sacude el tuje, el tuje, el tuje Vene al tuque, sacude el tuque, sacude el tuque, sacude el tuque, sacude el tuque, para abajo Sacude el duque, el duque para abajo Venea el duque, el duque para abajo Ay, baby, yo sé que tú quieres Tú abajo y tú arriba Tú y yo juntos, mira, quieres Tú abajo y tú arriba Si tú matas, si tú matas, ya Tú abajo y tú arriba Tra, 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 tra Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Está caliente, está caliente Perro afuegote Perro afuegote Eso se llama Perro afuegote Eso se llama Oso es como en la nota Perro afuegote Perro afuegote Perro afuegote Y te pone, 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 y te pone, 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 pone Toma, toma, te voy a, te voy a Toma, toma, te voy a, te voy a Toma, toma, te voy a, te voy a Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Está caliente, está caliente Bailando, gozando, todo el mundo está caliente La chica vacilando en los paris está caliente Bailando, gozando, todo el mundo está caliente Los hombres ven llegando en los pares tan calientes Pero ahora dale 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 hasta abajo Síguete moviendo que aquí llego el relajo Pero ahora dale dale hasta abajo Síguete moviendo que aquí llego el relajo Pero mirá tu jeje, tu jeje Perreando, perreando Si la chica esta bien buena ¡ 위á ¬ ¡ rí salah! Pero mirá tu jeje, tu jeje Perreando, perreando Si la chica esta bien buena ¡ sacude tu jeje, tu jeje! Y te pone esa mierda tan loca Oh, 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 oh Y te pone esa mierda tan loca Y muévelo como culebra, como culebra, como culebra Y báilalo como culebra, como culebra, como culebra La zorra está arriba del parlante, mueve la burra pa' atrás pa' delante Tiene colada una tanga colorada, arranquen las palmas muchachos Que esa es alta zorra y está regalada Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, me da pa' abajo y más abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, mueve trasero, mueve trasero Me da pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Las palmas los cumbieros que la quieran ver bailar La zorra está arriba del parlante, mueve la burra pa' atrás pa' delante Y eso dice, si, 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 y cuando yo te doy lo doy Y cuando yo maquillo, no, 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 ma Que más porque eres de mí, eh, eh La zorra está arriba del parlante Perriarte, 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 Perriarte Y si no soco nudo con la espalda, tuta las manos arriba haciendo palma, 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 palma. Tuta las manos arriba haciendo palma, 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 palma. A ver los pibes, a ver los pibas. Pal, 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 pal. Que yo te quiero y te amo más abajo de lo mío, más abajo de lo mío. Mami dame un canto叔complense gritado. Otra abajo de lo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Tuéguelo, tuéguelo, tuéguelo Tuéguelo, tuéguelo Tocer baila, come tiempo de antes Pedadito, 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 pedadito Dale pal piso Ponte en cuatro que yo te aviso Las palmas arriba de todos los pibes Las palmas arriba de todas las pibas Fue Esta manzana como nunca lo quito Esa manzana como La Palma Esa manzana como La Palma Mach passo Marroneándola, marroneándola Maceta, mi fija, maceta Maceta, mi fija, maceta Maceta, mi fija, maceta Maceta, mi fija, maceta Si yo está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Sexy, lo está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Cuando yo le meto, meto, meto Baja bien lento, cuando yo le meto Déjalo bien, déjalo bien, déjalo bien Entra, 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 déjalo bien Entra, 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 entra POSCRUM DJ MC TOTA, DJ Gordian na produção Libra 77 na direção E vem no hotel Minha amiguinha, quantos amigas você tem? Tarei o teu pé? Péu? Péu? Péu Quantos aninhos você tem? Tereo teu teu Quantos aninhos você tem? Tereo teu teu Deitada de lado no quarto do hotel Tereo teu teu Tereo teu teu Ela fica levando quando teu local do Tereo Tereo teu teu Tereo teu teu El tu calopsita que me desiste en el show El baile funk, eso que es Tereu Ella sentada aquí, que ella sentada aquí Que ella sentada aquí, que no todo Tereu Tereu, 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 Tereu Y el todo por debajo, todo en su papel Tereu, 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 Tereu ¿Cuántos años yo vencer a Tereu, Tereu, Tereu Deitada de lado, en el cuarto del hotel? Lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Lo que pasa, lo que pasa Lo que pasa, y lo que pasa en el boliche Se queda en el boliche Lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Palmas, palmas, y las palmas, boliche Las palmas, dos, dos Mueva la burra, me entiendo para abajo 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 Abajo, abajo Mueva la burra, me entiendo para abajo Mueva la burra, me entiendo para abajo Mueva la burra, me entiendo para abajo Abajo, abajo SI, ah, yo se lo que tu quieres SI, lo gente le gusta a las mujeres SI, vamo, mamí, no es alteria SI, que lo tenido lo que quede ah, cheto A, a, a mover el trasero Quiero que lo bailen con las manos al suelo A, a, a mover el trasero Quiero que lo bailen con las manos al suelo Despacito Despacito A, 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 a Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote Le gusta Chaca, 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 dale más, chaca, 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 dale más, chaca, chaca. A ver, a ver, a ver, yo quiero ver esa gente que fuma marihuana con la mano en alto. Te voy a dar bolestad, te voy a dar bolestad. Esta noche me la paso perreando. Perreo a fuego. Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve y te ampolla con todo esa cosa Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve y te ampolla con todo esa cosa Y pide Y la ves en el baile como un baile se desconeca A los que ella protaca le gusta que la piden, toda que la piden y que le piden toda esa cola Tú estás riqui, 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 riquitona, tú estás riqui, 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 riquitona Tú estás riqui, riquitona, cabrona, tú no necesitas silicona Las mujeres con la nalga para, la nalga para, la nalga para, todas las mujeres con la nalga para, la nalga para, la nalga para Y todas las mujeres con la nalga para, la nalga para, la nalga para Y todas las mujeres con la nalga, la nalga, la nalga para La nalga, la nalga, la nalga para Débeme esa nalga, que se me taca la boca agua El que tú la tienes de tamaño es un curagua Dale menea, muéveme esa cola Que tú necesitas dos gasitos pa' ti sola Tú no pa' una nalga, tú to' pa' la otra Toma que yo sé que tú eres poder Tú dale riki, 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 tona Cabrona, no te haces toda la mujer Con la nalga para, la nalga para, la nalga para Todas las mujeres con la nalga para, la nalga para, la nalga para Todas las mujeres con la nalga para, la nalga para, la nalga para Y todas las mujeres con la nalga para, la nalga para, la nalga para Y todas las mujeres con la nalga, la nalga, la nalga para, la nalga, la nalga para Y ella rebota ese culo, culo, culo Te gusta, te gusta, te gusta Pulo, culo, culo, culo Te gusta, te gusta, te gusta Llego al boliche, veo una guacha Se le ve la bombacha Cuando mueve la cacha Bebe fuma y se emborracha Yo le pego, 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 pego Pego, 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 pego Yo le pego, 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 pego Todos hacemos palmas Todos hacemos palmas Bueno, vamos Señores, así se canta en mi pago Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale, va Esa piquita está bien buena y tiene un tremendo Esa piquita está bien buena y tiene un tremendo Todo, todo, ah, ah, vamos a ver ese culo Todo, 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 todo ese culo Ah, ah, vamos a ver ese culo Todo, todo, todo en el culo parado Te gusta la joda, eh Todo lo que tengo en la mano Todo lo que tengo en la mano Aquí ningún DJ Nos va a meter la feca Hoy sí, mami Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Si le pido bailoteo, bailoteo, bailoteo Si le pido fumeteo, fumeteo, fumeteo Si le pido meñaqueo, meñaqueo, meñaqueo Le da duro al perreo, al perreo, al perreo Con el culo parado, quito pa' la guacha Que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Quito pa' la guacha Que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha Todas las sortidas se ponen a bailar Yo soy borracho Para vos, lleva y trae Hoy voy a beber Hoy voy a beber Ella lo baila agachadita Agachadita Lo goza agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Ay papi, que rico tú Ahora sí estoy lista para el Puchi, puchi, puchi necesitas un poco de mí Ahora sí estás lista para el Esta se está poniendo fiero de hacer una vieja borracha Dime la bombacha Ya me voy a la mierda cuequita y se va a la plebe Este es un perreo porno Este es un perreo porno Quítate la ropa, quítatela ya Quítate la ropa que esto se va a calentar Quítate la ropa, quítatela ya Quítate la ropa que esto se va a calentar Este es un perreo porno Este es un perreo porno Este es un perreo porno Este es un perreo, perreo porno Se han cansado, la ultimi ¿Dónde está la fiestera? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? Una mano ahí, la otra ahí El que no hace palma que se vaya a dormir ¡Luis Córdoba Rem!